El precioso homenaje de Kate Middleton a Isabel II en el que hubiera sido su 97 cumpleaños. Isabel II fallecía el pasado 8 de septiembre pero sigue muy viva en el corazón de todos los que la querían. En el día que la soberana británica habría cumplido 97 años, Kate Middleton, 41 años, ha querido hacer un sentido homenaje a la que fue su mayor referente dentro de la Casa Real. La princesa de Gales ha rescatado una tierna estampa de la reina arropada de diez de sus vicnietos en el castillo de Balmoral donde pasó sus últimos días de vida. La fotografía, en la que se echa en falta a Archie y Lilibet, Isabel II posa con una ligera sonrisa ante el objetivo de la cámara de Kate Middleton durante las vacaciones de verano en Balmoral, de ahí que el homenaje sea muy personal y especial. Esta imagen inédita tiene un valor único, ya que fue una de las últimas que se tomó la reina antes de morir. Isabel II se sitúa en el centro de la imagen sentada sobre un sofá verde con un conjunto azul marino compuesto por blusa, chaqueta de punto y falda de cuadros. A su derecha se encuentra Mia Tindoll, la hija mayor de Zara y Mike Tindoll, y sobre ella su hermano Lucas, el más pequeño de la familia. Detrás, vemos a George y Charlotte muy sonrientes y divertidos escoltados por sus primas Lena Tindoll y Isla Phillips, además de su hermano Luis, visiblemente tímido a la derecha de la imagen. Los mayores se han dividido, mientras que Sabana, de rojo, se ha situado al lado de la soberana, Lady Louise y James, hijos de los duques de Edimburgo, se colocaban en la parte trasera de la fotografía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!